21 instantáneas retratan aquí en Miguel Turra el día a día de las mujeres del Sáhara Occidental. La Casa de la Cultura de Miguel Turra propone desde este lunes un recorrido por los rincones del Sáhara Occidental, una visita rápida guiada por una selección de instantáneas captadas por los cooperantes ciudadareleños que han formado parte de misiones internacionales en los campamentos de refugiados del norte de África, una foto fija que refleja el día a día de un pueblo inmerso en un conflicto casi olvidado por muchos, miradas con nombre de mujer que guardan para sí recuerdos, vivencias e instantes, segundos que pasan desde el simple ritual del té hasta los preparativos de una boda saharaui, detalles que quieren reivindicar el papel de la mujer en la construcción de los campamentos argelinos. Es muy importante la labor y la función de la mujer en los campamentos refugiados que fueron las primeras que llegaron al campamento refugiado del argelino y luego las que han sido capaces de desarrollar lo que es la vida y lo que es el campamento en sí. Entonces queremos realzar que dentro de como muchos países árabes, pues como está sometida la mujer y demás, pues como en los campamentos refugiados se han sido ellas capaces de salir hacia adelante y llevar toda su vida pues con mucho coraje. Fotografías como la de Belén, una cooperante de la asociación local Saimi que inmortaliza la conversación de dos mujeres en el interior de una jaima, nada más romper la mañana. Entonces esa foto era, toda la mañana nos levantábamos y hacían el carbón y hacían el té. Entonces fue justo en levantarnos que cogí la cámara y estaban hablando entre ellas de cómo nos estaban preparando el desayuno y la instantánea fue esa y me gustó por el contraluz de la luz que justo entraba enfrente de la puerta. Junto a estos 21 rostros de mujer la exposición muestra las fotografías de los proyectos que la ONG ha realizado en estos últimos cuatro años en los campamentos saharauis, como es el caso de la rehabilitación del hospital de Ausert o la de algunos edificios públicos llevada a cabo con jóvenes saharauis. La muestra fotográfica visitará en los próximos meses los distintos centros educativos de la localidad para seguir dando voz a través de la imagen a las mujeres del saharauis.